Oigan, bueno pues hay un asunto muy importante, en el último mes allá en California se ha dado una serie de sismos, nos fuimos directamente a la website de la USGS y dijimos vamos a ver cuántos sismos aparecen solamente en la zona donde están dándose los sismos allá muy cerca de la frontera. Con México, dijimos vamos a ver en el último mes solamente en esa área, porque si le sumas todos los de California son muchos más, pero bueno solamente en esta área cuántos sismos ha habido. Vean ustedes la cantidad. En el último mes, según el reporte, sismos arriba de magnitudes de 2.5 para arriba, se han dado 1813 sismos en los últimos 30 días. Esto pues no es nada más el dato que les quiero compartir, sino que la USGS ha hecho una advertencia importante en la que analizan tres escenarios posibles. O sea, vamos a decir, la máxima autoridad de los Estados Unidos en cuanto a sismos ve tres escenarios y de una vez les digo, uno de esos escenarios posibles para los próximos días es un posible sismo de magnitud fuerte. ¿Qué es lo que han dicho? Bueno, la USGS ante este enjambre sísmico ha proyectado tres posibles escenarios. El primero son dos sismos de 5.4. El segundo pronóstico, el segundo escenario son dos sismos de 6.9 y el tercero un solo sismo, pero mayor a 7 grados. Esto lo publica el día de hoy, o sea que a partir de hoy podríamos esperar para los próximos días uno de estos tres escenarios. Si tú vives en California, en Baja California, por favor, tómalo en cuenta. No es ahora sí que pues un reporte ahí para generar miedo, para que porque de repente ya ven que hay información ahí muy rara. Ahora esto es un reporte de la USGS, pueden igual ustedes mismos checarlo ahí en la misma web del USGS si ustedes gustan, pero si tengan mucho cuidado. Por favor, si viven allá, que se sepa, no que se divulgue la información seria al respecto. Es bien importante que se sepa que hay una actividad importante en esa zona, más de 1.800 sismos en el último mes y una advertencia muy fuerte por parte de la autoridad máxima sismológica en los Estados Unidos. Así que pues no lo dejen a un lado. ¿A esto qué se le suma? Bueno, 24 sismos activos mayores en California, cosa que bueno, pues les iremos actualizando, no todos los días. 24 incendios, 24 incendios, 24 incendios, digo mayores en California, cosa que bueno, no les hemos actualizado últimamente mucho porque no ha habido una súper novedad. Lamentablemente lo que sí puedo decirles es que para el mes de octubre se espera que estos aumenten. Lamentablemente, ¿por qué? Por las condiciones, no? Es la temporada ahorita. Entonces los sismos es un extra, digamos que tienen que cuidar ahora mismo en California, sobre todo al sur, pegadito a México. Así que amigos de Baja California y Sonora, pues también presten atención a esta situación. Vamos pues a algún punto más de la USGS. No, no, no. Es todo. Bueno, vamos pues a otro asunto importante. Gracias. 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 Gracias.